Pese a los retos financieros, la educación se fortalece progresivamente y hoy tenemos la confianza de que las reformas educativas y hacendarias impactarán en una distribución equitativa y justa para el sector educativo de Campeche, significó el secretario de Educación José Martín Farías Maldonado al comparecer ante diputados de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado. Durante su exposición, el titular de la Secretaría de Educación señaló que en Campeche el rezago educativo pasó del 11.8% al 7% de 2009 a la fecha, lo que significa un descenso de 4.8 puntos porcentuales. Farías Maldonado precisó que en el 2012 se destinaron recursos por 5.199 millones de pesos, de los cuales 3.545 millones son recursos provenientes del Fondo Federal y 1.653 millones provienen de aportación estatal. Para el 2013 se tiene programado ejercer 5.048 millones 904.296 pesos. A fin de lograr este avance comentó que la Fundación Pablo García en el ciclo escolar 2012-2013 entregó becas a 8.468 estudiantes del nivel básico, educación especial, medio superior, superior y posgrado con una inversión de 49.012.238 pesos. En el tema de la evaluación nacional del logro académico, en primaria se llegó al lugar 17, al segundo en español y matemáticas, mientras que en secundaria en español la entidad pasó de la posición 27 a la 17 y en matemáticas del 28 al octavo sitio. Detalló que en el 2012 en educación básica se invirtió un monto por 3.573 millones de pesos, de los cuales para educación inicial se destinó el 1%, para educación especial el 8%, para preescolar el 13%, para la primaria 52% y para secundaria el 26%. Para este año se tiene programada una inversión por 3.492 millones 97.153 pesos. En educación media superior se destinaron 605 millones 355 mil pesos en el 2012 y para este año el presupuesto es de 603 millones 298 mil pesos. La cobertura pasó del ciclo de 2008 al 2009 del 58.7% al 66.6% en el ciclo del 2012-2013, que recién concluyó. En educación superior la inversión del 2012 fue de 1.454 millones, de los cuales 610 millones corresponden a aportaciones estatales y 843 millones 478 mil pesos a federales. Para este año se programó la cantidad de 1.295 millones de pesos. En este recurso corresponde a las instituciones siguientes. La UAC, UNACAR, Instituto Campechano, UTCAM, ITESCAM, ITSE, ITESCAM. En el aspecto de infraestructura educativa, la presente administración tiene claro que la calidad va ligada con otros factores como el funcionamiento de los centros escolares y aunque el panorama ha sido complejo en el ejercicio 2012, se invirtieron 318 millones 585 mil 886 pesos para la construcción de 168 aulas, 145 anexos, 7 talleres y 9 laboratorios. Se realizaron 576 acciones de mantenimiento y rehabilitación de espacios educativos y se entregaron 684 lotes de mobiliario y equipo. En lo que va de la presente administración, la inversión en materia de infraestructura ha alcanzado los 1.383 millones de pesos destinados a 677 aulas, 679 anexos, 35 laboratorios, 21 talleres y 1.429 acciones de mantenimiento y rehabilitación. Aunado a ello, se adquirieron 1.949 lotes de mobiliario y equipo que han sido otorgados a los diferentes planteles de la geografía estatal. Por último, indicó que en el ejercicio 2012 se ejercieron 73 millones 128 mil 370 pesos en 23 programas compensatorios que se ejercen con reglas de operación y que permiten el fortalecimiento de la educación básica. Para este año se autorizaron 174 millones 624 mil pesos para 16 programas en los que más destacan escuelas de calidad y escuelas de tiempo completo. Para tiemposnoticias.com, Terecos Gaya.